Corte informativo Notimex Durante 2017, la economía mexicana registró un crecimiento de 2.3% de acuerdo con cifras revisadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicadas este viernes 23 de febrero. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos llamó al gobierno de Venezuela a reconsiderar la convocatoria para las elecciones presidenciales del próximo 22 de abril y aceptar la asistencia internacional para paliar la crisis humanitaria que padece. El Servicio Sismológico Nacional contabilizó hasta las seis horas de este viernes 23 de febrero 4.035 réplicas del sismo de magnitud 7.2 ocurrido la tarde del viernes 16 en Pinotepa Nacional, Oaxaca. El secretario de Salud, José Narro Robles, informó que durante la primera Semana Nacional de Salud 2018, que concluye, se realizaron más de 34 millones de acciones para prevenir enfermedades como la poliomielitis y el sarampión en niños mexicanos. Los tegres de la Universidad Autónoma de Nuevo León buscarán imponer su condición de local este sábado 24 frente a Monarcas Morelia en partido de la jornada 9 del torneo Clausura 2018 de la Liga MX y así llegar a 22 juegos consecutivos sin conocer la derrota en el estadio universitario. Ricky Martin presentó por las redes sociales el video de su nuevo sencillo fiebre en el que es acompañado de los también puertorriqueños Wisin y Yandel. El público asistente a la trigésima novena Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería participó animoso en la celebración del centenario del natalicio de Juan José Arreola con la lectura en voz alta de Confabulario. Notimex. Comunicación global.